Bien, bien, era lo que yo esperaba, clase de jugadores de este nivel, la verdad que muy contento porque me ha recibido muy bien, me estoy adaptando lo más rápido que puedo, sabemos que el torneo ya le queda poco para arrancar, me está bastando un poco el cambio de clima, pero bueno, trato de meterle, yo estaba en actividad, así que me ayudó bastante para seguir físicamente, así que nada, vengo a sumar y esperemos que sea de la mejor manera. Contarle un poco a los hinchas, un poco de tus cualidades y cuáles son las expectativas que llevas para el plantel. No, mi cualidad es la fuerza, yo soy delanteo grandote, me gusta chocar y bueno, y las que me quedan de larga distancia o donde quede, me gusta pegar al arco, siempre un delantero busca el arco y bueno, trato de hacer lo que es lo mío, los goles, jugando bien o jugando mal, trato de meter goles que es lo que a uno le suma en lo personal. Hasta el momento, los pocos entrenamientos que has tenido, ¿qué te pidió Gustavo Módica? ¿Cuáles son las indicaciones que te ha pedido hasta el momento? No, él me pide que me mueva adelante, que aguante las pelotas, que las juegue y bueno, que me desmarque para poder tener ocasiones de gol.